De por sí no vienen muchos Spring Breakers a Cancún, como antes, y los pocos que llegan los extorsionan, lo que genera que ya no vengan más turistas ante la negativa promoción de boca en boca. En entrevista el líder del sindicato de la CTM y regidor municipal, aseveró que es de cuidado el que se tenga ese tipo de malas notas ante la situación persistente con la inseguridad. Se llena, pero ya no como antes, los ciudadanos no nos visitan, sobre todo los Spring Break, más que nada por la inseguridad, pero la inseguridad de nuestras propias autoridades. Hay reportes demasiados, podríamos decirlo, de extorsiones de los policías hacia los estudiantes. El líder de la confederación aseguró que las autoridades deben poner especial atención al tema turístico porque está en riesgo la franja de la zona costera y más aún por tratarse de jóvenes donde supuestamente deben de estar garantizada la seguridad. Definitivamente tenemos que tener más tolerancia, una tolerancia que sea en beneficio del turismo que nos visita. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.